Bueno, vamos a seguir con otro capítulo, en este caso vamos a ver tres cosas, como ponerle textura a un material, o como a varios objetos que trabajan con una sola textura, como dividirlos. Y también como hacer girar las ruedas a 360 grados, que tanto lo pedían, y como poner enganches traseros, los Tyler Attachers Join, no los Attachers Join, sino los Tyler Attachers Join, que serían los enganches traseros. Bueno, los enganches delanteros, ya estuve averiguando, estuve viendo bien, y no se puede poner más de uno por modo. Traseros sí se pueden poner más de uno, pero enganches, lo que serían delanteros, no, solamente se puede poner uno por modo. Para poner más de uno, hay que hacerlo con un script. Esto está dicho por los mismos creados del juego, de Skian. Bueno, nada dicho esto, para que sepan, vamos a empezar con el tutorial. Otra cosa que ya estoy trabajando en eso, también, es como estoy averiguando, como poder crear un script, para poder hacer andar dos enganches delanteros, ¿eh? Porque la única forma es, por medio de script, archivos Lua. Bueno, empecemos. Como ponerle textura en material, o como dividir, por ejemplo, varios objetos que tienen un solo, que trabajan con una sola textura. Por ejemplo, acá tenemos la casilla Joy. Como podemos ver, acá tenemos la rueda amarilla, llanta amarilla, chasis amarillo, danza amarilla. Entonces, cuando queremos pintar una cosa, se nos pinta la otra. Por ejemplo, si queremos pintar la llanta, vamos y sí, pintamos la textura de la llanta. Pero, ¿qué pasa? También se nos va a pintar el chasis. Y si pintamos el chasis, se nos pinta la llanta. O sea, no hay forma. Entonces, en este video vamos a ver cómo arreglar eso. Se puede hacer con todo el mod así entero, pero yo lo que aconsejo, lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Es sacar las partes y yo ahí quiero cambiar el color. Por ejemplo, el chasis. Y con esto lo vamos a borrar. Porque la puerta... O sí. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, quiero cambiar el color del chasis. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hago yo es, selecciono el chasis, File, Store Selection, y lo guardamos junto con... ¿Dónde está el mod? ¿Dónde está la carpeta del mod? En este caso está en documentos, Mod de Argentina por Dintil, Casilla el Sol, y lo guardamos acá. Vamos a poner... ¿Qué hace? Un ejemplo. Le vamos a guardar. En formato ITG, por supuesto. Entonces, acá ya podemos... Cerrar, y nos dice... ¿Sabes, chasis? Guardar. Guardar el archivo. Guardar lo hecho, ¿no? Y le damos a no. Porque no queremos modificar nada de eso. Entonces, acá se nos va a aparecer este archivo, por ejemplo. Lo que hacemos es... Lo abrimos con... Notepad, o Globrenota, lo que ustedes tengan. Y nos va a aparecer todo esto. La file, material, bueno. Acá tenemos todo. Los files son las rutas de las texturas. Los materiales son también los materiales que también componen las texturas. Bueno. Y todo. Y después acá tenemos los yapes que serían los cubos, la forma, pero sin texturas. Sería un cubo, la rueda, pero todo sin texturas. Estos materiales y files son todas las texturas. Bueno. Bueno, files son texturas. Materiales son materiales, nada más. Bueno. Entonces, tenemos que saber ahora... El... El color... Que queremos modificar. Para eso abrimos el I3D del mod. Vamos a crear una luz. Nos seleccionamos. Nos seleccionamos. Y... Bueno. Vamos acá a... A Shaper. Bueno. Acá en Name te escriben un nombre. En este caso se llama Chassis. Acá aparece en la ventana de Senegraff también. Acá en la ventana de Booty vamos a Shaper. Y acá nos van a aparecer todos los materiales que tienen. En este caso tienen 8 materiales. Sí, 8. No sé si aparece alguno mal que no aparezca. Pero bueno. Acá aparecen 8. Se llama Arma 1, Arma 2, Arma 3, Arma 4, Arma 5, Arma 6, Arma 7. Bueno. Si queremos cambiar la textura de Arma 1. Por ejemplo. Buscamos Arma 1. Y lo buscamos acá. Arma 1. Arma 1. Arma 1. Hay muchos materiales. Acá está Arma 1. Arma 1. Material, claro. Delice de... Acá aparece otra vez Arma 1. Eso quiere decir que hay muchos objetos pintados con ese color. En este caso hay 2 porque aparece una de acá y otra de acá. El primer Arma 1 tiene una textura que es el Filid 1. Nos fijamos. El Filid. El 1 acá tenemos Filid 1. Textura 10. Este es PNG. Bueno. Miren la cantidad de material que tiene esta... Este modelo. Lo que hacemos es... Copiamos de material hasta... Miren la cantidad de números que tiene. Hasta acá. Hasta donde termine la comisita. Copiamos. Y lo ponemos en un nuevo archivo. Bueno. Estos materiales borramos todo. Por ejemplo. Y dejamos solamente el 17. Entonces vamos a ver que pasa si dejamos solamente el 17. Ahí tenemos. Los otros materiales, ¿qué pasó? Se borraron. ¿Por qué? Porque los otros materiales son de otro color. Entonces eso quiere significar que... Tiene que ser que el único color que quedó es el color amarillo. Porque el... El que quedó es el color amarillo. Porque el único... Porque el material 17 corresponde al color amarillo. Y fue el único material ID que dejamos. Entonces... El único color que nos quedó fue el amarillo. Entonces buscamos el 17 acá arriba. En material. No confundirse con fil ID. Tienen que buscar material ID. Acá lo pasamos. Acá está. Material ID 17. Fil ID 1. Bueno, en este caso ya tiene textura. Porque si no le ponemos textura y fil ID. Y le ponemos un número de fil ID. Entonces, ¿qué hacemos? Ese número de textura, el fil ID, es el ID del amarillo. Y las llantas ya tienen también el fil ID 1. Entonces, si lo dejamos con 1, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar la misma textura. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar ese fil ID. Por ejemplo, en vez de poner 1, lo vamos a poner... 121, lo vamos a poner en fil ID. Ah, otra cosa. Una vez que hayan descubierto qué material es esto que les hice borrar hoy. Lo volvemos a pegar acá abajo. Borramos esto. Eso ustedes tienen que ir probando. Por ejemplo, primero borran el 17 y dejan un solo número. Siempre vayan dejando un solo número. Bueno, prueban con el 17. Y si dejaron... Hay otro material que se llama material y aparece el número 8. Prueban a ver qué pasa con el 8. Y si el 8... La textura que esté aquí en el 8 se le borró. Bueno, entonces es porque han borrado muchas texturas juntas. Y si por ahí el 10, deja el número 10. Y al abrir, por ejemplo, el número... Quien cambiará el color verde. Y cuando abren solamente tiene el color verde. Bueno, porque es de esa textura. Es el material de ese color. Bueno, entonces acá lo volvemos a pegar como estaba. Así. Y bueno, volvemos arriba. Acá dice cambiar el material ID. Que habíamos dicho que era 17. Le ponemos textura y filidez. Y le ponemos otro número. Yo ya le puse 121. 121. Acordarse muy bien eso. Igual le podemos buscar. Entonces acá vamos. Donde tenemos las files o texturas. En el caso que ustedes no tengan textura. Les va a aparecer. No. Así no. Sí, así. O directamente así. Les va a aparecer esto. Así. Entonces las texturas. Las líneas de texturas las tienen que ir agregándose en el medio. Acá le ganó una, dos, así. Van agregando las líneas de texturas. Bueno, acá ya. Esta es una textura que tiene. Entonces. Yo les voy a pasar unas líneas. Pueden copiar una de estas. Pero bueno, yo les voy a pasar las que tengo yo. Esta es la línea que va en material. Y bueno, esto no copian. Si ya tienen las líneas de files. No copian. Compran solamente esta línea acá en el medio. Y ahí van agregando. La copian. Hacemos un espacio. Debajo de la última línea de textura. De files. Y pegamos esta línea. En file ID. Tiene que estar. El file ID. Tiene que ser el mismo. El file ID de files. Tiene que ser el mismo que está el material. En este caso. File ID a textura. Entonces también le ponemos. 121. Bueno. Ruta de la textura. Esto es. Entonces está la textura. En qué carpeta. Qué nombre tiene la textura. Y en qué formato. Bueno. Entonces creamos una textura. Con el color que queramos. Si queremos. Por ejemplo. Yo quiero que eso. Que el chasis. Por ejemplo. Arriba. Sea verde. No me gusta sentir. Pero bueno. Queremos que sea verde. Entonces. Lo pintamos a ver. Si quieren que aparezca rojo. O queremos una textura roja. Bueno. Ustedes ya saben. Ya sabrán. Mejor dicho. Bueno. Intentar un poquito. Encargar el paint. Por el tema que. Puse uno de efecto. Nada que ver con este tutorial. Este es bueno. Entonces vamos a ventana. Colores. Le damos a más. Nos aparece acá. Los colores más detallados. Yo por ejemplo. Lo voy acá abajo. Yo voy a dejar el verde. Un verde tipo John Deere. Por ejemplo. Pintamos todo. 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 Vamos a imagen. Cambiar el tamaño. Acá donde dice. Mantener la relación de aspecto. Eso. Lo tiene que tener desmarcado. Porque si no. Va a modificar el número de abajo. Se va a modificar el de arriba. Si modifica el de abajo. Se le modifica el de arriba. Si modifica el de arriba. Se le modifica el de abajo. No sé si me explico bien. Bueno. Ancho le ponemos. 128. Y alto le ponemos. 128. Bueno. Eso lo dejamos todo ahí. Le ponemos ancho 128. Y alto 128. Y le damos a aceptar. Se nos ha cambiado el tamaño. Le damos a cerrar. Y guardar. Y la guardamos junto con las demás texturas. En este caso acá. Si no tenemos otra textura. Le ponemos un nombre. Que es de yo. Yo le voy a poner. B. Verde. Verde. Ahí está. Y tipo. Si el formato. Yo le aconsejo. PNG. O DDS. Yo en mi caso voy a poner DDS. Lo siguiente. Lo siguiente es copiar el nombre de la textura. Y luego le damos a guardar. La ventana de configuración de guardado lo tienen que tener así. DXT3. Ajuste interactivo más lento, máxima calidad. Y perspectiva. Bueno. Y crear mapas de MIB. Y administrar color del canal. Alfa eso lo tiene que tener desmarcado. Se los leo porque hay muchos seguramente que no lo ponen en HD y no alcanzan a ver. Luego le dan Aceptar. Bueno. Vamos a comprobar que acá se nos va a crear una textura. Verde. Acá nos apareció la textura en formato de DDS. Bueno. Entonces vamos a ir acá. En Filename. Ruta de textura. Le ponemos. La carpeta donde aparece la textura. Yo por ejemplo la carpeta se llama. Texturas. Le ponemos una barrita. Que significa que está dentro de esa carpeta. Y si dentro de esa carpeta tenemos una carpeta que se llama. Colores. Bueno. Le ponen colores. Y le ponen otra barrita. Y así. Hasta llegar a la textura. Y en el caso de tener la textura junto con el IPSD. Que no tenga una carpeta de textura. O sea que las texturas no estén puestas en una carpeta. Directamente le ponen el nombre de. De. Perdón. De. De la textura. Y el formato. Bueno. Entonces le ponemos. La carpeta textura. En este caso. El nombre de la textura. Verde. Punto. Todo junto. Y el formato. En este caso. DDS. Acuérdense. El FID 121. Tiene que corresponder igual a. Acá. Al FID 121 del material. Bueno. Guardar. Vamos acá. Y recargamos. Una luz. Y como podemos ver. Se nos ha. Cambiado el color. Después claro. El color. Si les parece muy clarito. Muy oscuro. O. Le quieren cambiar a otro color. Bueno. Van. Donde tienen la textura creada. La abro en. Compain.net. O otro editor de textura. Y le cambian color. Bueno. Así que ahí está. Y para. Editar. Para un material. Que no tenga textura. Igual. Van. Se fijan. En el material ID. Después arriba. Le agregan. En el fil ID. En el material. Le agregan. En el fil ID. Número. En el fil ID. Y después. En el fil. Le agregan. La línea de fil. Con la textura. El O. 1000. Bueno. Entonces. Esto que hacemos. Guardamos. Bueno. No hace falta guardar. Pero bueno. Lo voy a guardar igual. Esto le damos que sí. Esto significa. Que se recargo. El archivo. I3D. Porque. Guardamos nuevos cambios. Esto no hace falta guardarlo. Estas son las líneas. Que sabía pasar yo. Recuerde. Que si tienen. Estas líneas de fil. Solo van. Copian la del medio. Y la pegan. Debajo de los últimos. Y esto. Y la textura. Es fil ID. Es fil ID textura. Esta otra línea. Se agrega. En material. Debajo de la línea. Fil. Material. ID. Que les va a aparecer. Material ID. Hace un espacio. Y agrega esta línea. Se pueden fijar también. En algún soporte. Por supuesto. Así que bueno. Volvemos a abrir nuestro mod. Y lo que hacemos es. Vamos a fill. Import. Y ahora volvemos a importar. En este caso. El chasis. Y se nos cambió de color. ¿No? Pero ojo. Ojo al piojo. O borramos esta luz. No tenemos que. Mantengo apretado. Control. Control. Y apretamos la tecla X. Que sería cortar. O vamos a edit. Seleccionamos cortar. Cut. Es lo mismo. Bueno. Y que problema tenemos ahora. Bueno. Que este chasis está acá. Lo vamos a tener acá abajo. Entonces. ¿Qué hacemos? Lo pegamos. Cada cosa. Esto es un componente. Para que vayan sabiendo. La lanza es un componente. Esto es un componente. Y esto es otro componente. Bueno. Lo pegamos en el primer componente. Control más B. Y nos va a aparecer. Y ahora nos tenemos que fijar. En la ventana de bute. Ahí está. El. Index pad. Que tiene el chasis. Pero no el chasis que agregamos. Sino el chasis original. El que estaba antes. Tiene 0.4. Entonces. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el chasis que agregamos. Con nueva textura. Y le damos. Move Up. Move Up. Move Up. Sería mover hacia arriba. Y Move Down. Sería mover hacia abajo. Bueno. Lo muevo un poco más arriba. Hasta que nos quede con ese. Con ese. Con ese. Index pad. Que sería. El. 0.4. 0.4. Y ahí. Que. Que. Cosa tiene. 0.6. Que nos falta un poco más. Ahí. Tiene. 0.5. Ahí. Lo volvemos a seleccionar. Y ahí. Ahí no aparece. En atributo. Aparece 0.4. Igual que. El. Otro. El otro. Entonces. Este que hacemos. Entonces. El otro. Que era de otro color. Lo borramos. Aceptamos la tecla suprimir. Y ahí está. Bueno. Después también. Pueden cambiar. El color de la lanza. El tren delantero. Bueno. Todo. Todo. Nunca. Nunca exporten. El componente. O sea. Siempre exporten. La parte. Nunca se les va a poder exportar. El componente. Así. Completo. Siempre exporten. Acá. El plato giratorio. Y el tren. Que sería. Entonces. Si quieren exportar. Exporten. En el tren delantero. Y. Pero nunca exporten. El componente. Completo. Eso sí. O la rueda. Pero. Nunca. El componente. Bueno. Entonces. Ahí estaría. Bueno. Entonces. Después. Lo volvamos a guardar los cambios. Y ya estaría. Así de simple. A lo mejor. La primera vez. Le va a costar un montón. La verdad que. Ya ni me acordaba. La verdad que ahora. Bueno. Recién. Ya. Cuando lo hice ahora. Justamente ahora. Lo hice medio a la estanteada. Porque ya ni me acordaba casi. Y bueno. Espero que no me salga mal. Todavía algún paso. Y. Iba a ser un papelón. Por esto. Iba a quedar mal. Pero bueno. No. Me salió bien. Porque hacía mucho que no lo siga. Que se yo. No se olviden las cosas. Y más que ahora estaba en el campamento. Hace como. Cuatro meses que no estaba en mi casa. Cuatro. Tres meses. Cuatro. No me acuerdo. Bueno. Y. Bueno. Mi marido le dio muchas cosas. O sea. Bueno. Me salió algunos pasos de algo. Y de otro. Y bueno. Así que. Pero bueno. Esto quedó bien. Ahora lo siguiente que vamos a ver era. Bueno. Acá. Creo que vamos a ver. Con esto. Textura material. De poner textura material. Ya está. Vamos a poner dos attacher. Y hoy. Bueno. Los attacher. Delante. Todavía. Están en proceso. Pero esto. Así que esto no. Esta carpeta. No les va a ir a ustedes. Pero si. Los attacher. Eh. El acero. Bueno. Vamos a seleccionar. Casillas. Bueno. Acá no está la casilla. También podemos. No. Vamos a. A ver. Tanque Viseo. Abrimos. El IT3D. Bueno. El IT3D del mod. Me acuerdo. Si tenía. Bueno. Este le está. El IT3D delantero. Nada más. No. Pero voy a probar con otro mod. Porque este lo anduvo modificando. Eh. Se me va a confundir. No. No. Fertilizador. No. Fertilizador. No tiene ningún enganche. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero. enganche, enganche trasero si, tiene uno bueno, no importa aparte, un enganche ya saben como poner pero que pasa si quieren poner más de un enganche trasero esa ha sido la pregunta de muchos la verdad, muchas personas se han preguntado eso bueno, lo que tienen que hacer es bueno, primero vamos a curar vamos a crear otro enganche duplicamos este, por ejemplo, enganche trasero alto que vamos a poner entonces, acá tenemos un enganche trasero y acá tenemos otro entonces, este lo que va a hacer, va a hacer enganchar las cosas altas los enganche trailer y este va a enganchar los enganches trailer low, por ejemplo las cosas bajas bueno, yo por ejemplo lo voy a dejar ahí si quieren poner otro enganche que sea igual que el trailer low, por ejemplo que enganche no lo pongan en el mismo punto pónganlo a una distancia separada así de atrás, ¿no? otra cosa la flechita roja siempre va para atrás siempre va indicando para el lado de donde va a enganchar que se empieza la parte de atrás de la de la chomel de la fertilizadora, ¿no? y el enganche la flechita roja siempre va para atrás de la enviante bueno vamos a al xml donde que estaba acá y van a tener estas líneas estas líneas también se las voy a pasar yo entonces acá tenemos esta línea que sería y el índex que sería de este 0,1 acá en la ventana de bootes nos aparece y que pasa si queremos agregar otro enganche bueno copiamos esta línea del medio la copiamos hacemos y hacemos un espacio y le ponemos el nuevo índex del enganche del otro enganche en este caso 0,16 y lo pegamos ahí y esto low es para que enganche bajo si quieren que enganche alto le ponemos eeeh trailer no, eso es para joint tip perdón, me confundí low le ponemos false ahí está entonces este nos va a enganchar bajo y este va a enganchar alto estos son para enganche trasero recordemos eso para poner de trasero y si queremos agregar otro enganche bueno le ponemos lo mismo copiamos una línea de esta hacemos un espacio y pegamos debajo le cambiamos el índex recuerden que si ponen con low true ponen dos iguales y en el índex por supuesto que cambian por el otro punto de enganche pongan dos separados como dije por ejemplo si tienen un enganche con low true y otro con low false pueden estar en la misma posición en el mismo lugar que no pasa nada pero si tienen dos enganche con low true con los enganche con low true ambos uno consejo ponerlo separado aparte para que van a tener los dos juntos si tiene uno para que van a poner otro más pero bueno eso quiere decir entonces acá si queremos otro enganche que se yo si queremos que este enganche de un costado ahí está obviamente no vamos a llevar una cosa acá del costado con una fertilizadora no vamos a enganchar por ejemplo una casilla acá en el costado de la desmalezadora pero bueno este es un ejemplo entonces lo ponemos ahí y copiamos bueno lo duplicamos y copiamos el index pack en la ventana de atribute si no tienen abierta van a window seleccionan atribute y le van cambiando el index para crear un punto de enganche no se falta importar otro enganche de otro modo simplemente van a create transfer glue lo cortan control más x y lo pegan sobre el componente con control más b y lo posicionan donde ustedes quieran acuérdense de la flechita roja acuérdense de eso yo creo que enganche para acá entonces le ponemos 90 grados para que gire ahí está entonces ahí nos va a quedar la flechita roja para atrás le dejemos luego copiamos el index pack y listo obviamente guardamos los cambios yo en este caso no voy a guardar nada pero si no obviamente guardamos los cambios y ya va a estar bueno ahora lo siguiente es lo último que tengo que ver es como hacer girar las ruedas 360 grados la verdad que esto es algo como podríamos decir simple pero a mi me costó mucho aprenderlo una cosa tan simple increíblemente pero me ha costado mucho aprender eso sí lo tengo que aprender solo pero qué sé yo muchos decían que era algo imposible que no se podía y un día me puso a ver y digo ah claro si hago esto y esto y claro y es fácil y bueno así resultó entonces por ejemplo la rueda que queremos yo por ejemplo desmalizadora vaima tenemos la desmalizadora vaima acá un ejemplo esto hagamos que no tenemos nada esta de maizadora es la versión va una copia vieja ahora tengo una por eso la estoy lucratiando mucho pero esta es una animación que le quiero hacer bueno entonces para que para que una rueda quede giratoria tenemos que hacer un componente como les dije anteriormente un componente esto por acá afuera que tiene que tener una colisión en este caso en este caso acá tenemos entonces lo tenemos por afuera por un componente el componente tiene que estar en rigibody rigibody tip y dynamic compu y colision y bueno y acá dynamic fiction y todo eso density 1 bueno eso lo puede manejar a su gusto que se tiran así mucho mejor bueno y obviamente el chape tiene que estar así y adentro de eso bueno obviamente esto va a tener un ángulo donde va a girar la colisión va a girar así tiene que coincidir con el que gire bueno después tiene que poner eso que gire acá que gire donde está este coso el punto ese medio sería lo que gire de ahí para este lado para el otro tiene movimiento después adentro bueno yo le dibujé una horquilla y también el punto medio de la horquilla también gira de ese lado después adentro lo vamos a crear un transfer group yo le puse rueda 1 un transfer group bueno yo le puse la flechita azul para atrás creo que iba para atrás no me acuerdo bien y bueno y adentro está la rueda que también está en su ángulo 1 está en el ángulo 0 para que gire entonces la tenemos esa es la T0 y lo que sí podemos ver es la rueda 1 pero bueno a esta se la voy a pasar les voy a pasar otra y esta no se la voy a pasar pero le voy a pasar otra de prueba para que ustedes vayan platicando y todo eso entonces por ejemplo tenemos este componente dijimos ahí por ejemplo si fue una sembradora ponemos 6 ruedas de esta no 4 ruedas de esta quiero decir entonces que hacemos seleccionamos el componente edit y damos duplicate si no control más D y por ejemplo otra iría ahí en una sembradora después le damos control más B control más B creo que sí le damos otra la pongo por acá en una sembradora esto está todo separado pero al final el tema es medio parecido después le damos otra acá esta era duplicamos la movemos no, perdón no, acá en el eje C te mueves entonces copiamos esto y la correa que duplicamos tengo copi ahí está ahí está entonces perdón eso no me di cuenta bueno cosas que pasan ahora sí tenemos todas las ruedas puestas vamos en igual igual entonces en un sembrador esto va a girar una de ahí otra de acá cuatro ruedas entonces tenemos cuatro bueno esta luz la agarramos la borramos simplemente tienen que quedar todos juntos tienen que quedar todos juntos creamos otra luz en caso de haber una cámara bueno como dije hoy las selecciones le van tanto move dom la van moviendo hasta que llega abajo todo bueno una vez que hayan puesto todas las ruedas donde ustedes quieren abrimos el xml del mod vamos a la parte donde dice componer component cun esta es la cantidad de componentes 4 tenemos acá, pero en este caso ahora hemos agregado más, tenemos nos contamos 1, 2, 3, 4 5 y 6 entonces en componente Q tenemos que poner 6, por ejemplo en mi caso después componente 1 componente 2, componente 3 componente 4, bueno agregamos otra línea y la pegamos debajo y le ponemos componente 5 copiamos la línea y le ponemos componente 6 porque son 6 componentes la cantidad 6 y los componentes 6 bueno después tenemos esta línea que dice Enjoy esto sería el punto donde va a girar la rueda bueno, por ejemplo el componente 1 es el componente 0 que sería el primero de todos ¿eh? este componente va a agarrar el componente 2 que es el 1 al 1 que es este el componente 1 es este va agarrar a la rueda entonces cuando se mueva el chasis si el mod se mueve para allá así si el mod se mueve para allá la rueda también se va a mover junto con el mod si se mueve para atrás el chasis la rueda también se va a mover bueno entonces por ejemplo en este caso van todas agarradas del componente 0 acá tenemos componente 1 y ROT LIMIT el primer 0 es en el eje X el segundo que dejan espacio el segundo número es en el eje Y y en el otro en el eje 0 en este caso la rueda esta por ejemplo gira en el eje Y porque gira así y gira toda la vuelta así entonces le ponemos lo que queremos que gire ponemos 0 y ahí es 120 le ponemos 120 y fíjense lo que gira con 120 grados digamos que gira casi toda la vuelta con 120 y que pasa si le ponemos 180 con 180 gira más todavía bueno eso ya lo van a ir viendo ustedes yo por ejemplo le pongo 180 entonces todavía gira 180 grados o sea algunos dicen que pone 360 esto la verdad que es muy engañador todavía no lo entiendo muy bien del todo pero es muy engañador yo he visto que yo nunca hice gira la rueda completamente no me interese cumplir la rueda completamente si por ahí ven que con 180 no anda entonces le ponen 170 150 van probando yo por ejemplo le ponen 180 copiamos entonces copiamos esperen que acá le voy a dejar también las líneas para que la rueda de 360 grados que lo que contiene esto el John copian el component John y lo pegan debajo del otro y si no tienen ninguno bueno lo copian debajo de un componente de esta línea de esta línea de componente acá y desde la referencia bueno el componente 1 o el componente 0 el componente 2 es el 3 por ejemplo entonces esto quiere decir que el componente 0 va a agarrar el componente 3 1 2 3 a esta rueda pero para eso hay que crear un Stanford Group lo pegamos en el componente 0 y este Stanford Group lo ubicamos donde queremos que gire la rueda esto es algo bastante delicado podría decir yo tiene que quedar bien bien centrada esa flechita como menos ahí por ejemplo no me quedo bien del todo pero bueno entonces el Stanford Group que está en este caso en el componente 0 también lo tengo que dejar centrado por ahí estaba este por ahí eso es para que le indique donde tiene que girar entonces esto va a girar de ahí ojo también nos tenemos que fijar desde otra vista a esa vista ya lo tenemos configurado si nos fijamos en este lado no está puesto bien del todo lo tengo que correr más por acá seleccionamos la rueda y vamos midiendo por ahí por ahí por ahí creo fíjense en que no está bien del todo ahí sería el eje verde nos queda un poquito torcido entonces lo ponemos ahí cosa que quede igual que el otro eje ahí ahí que lo muevo bien bueno entonces Stanford Group eso es una referencia le podemos poner referencia que se yo y en la verdad también le copiamos el index pad y acá donde dice index de la referencia se lo pegamos 021 ROT LIMIT eso va a ser lo que va a girar en este caso 180 ya saben que ustedes pueden cambiar ese valor cuando ustedes quieran acá ROT LIMIT 35 esto es lo que gira la lanza 35 es lo que gira 35 bueno ahora hacemos lo mismo para el otro creamos una referencia para otra rueda podemos duplicar la anterior seleccionamos el otro componente de esa rueda lo centramos más o menos ahí y ahora vamos a referencia acá nos vamos a pasar un poquito listo ahí de este lado ya está puesto bien bueno no sé si bien del todo pero bueno o menos está puesto ahora podemos duplicar y creamos una referencia para la otra rueda lo que pongo es la flechita azul para adelante siempre en el componente 0 por ejemplo en este caso porque van a agarrar en el componente 0 yo antes ponía por ejemplo la rueda 1 la agarraba y la ponía en el componente 0 la rueda 2 agarraba y la ponía en el componente 1 la rueda 3 la ponía en el componente 2 entonces claro fíjense cuando esta rueda giraba la otra también giraba para cualquier lado y no era así en estos casos tiene que ir el componente 0 agarrado todas las referencias bueno esperen 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 vamos a seleccionar la artilla la rueda completa a ver con esta bueno por ahí si no si no nos aparece la referencia porque está fuera de la cámara entonces seleccionamos la rueda tenemos un menú ahí un poquito más abajo más o menos depende de la referencia está está igual más o menos bueno entonces ya pusimos la referencia de la rueda 1 referencia de la rueda 2 que es la referencia del número 021 ahora vamos a poner otro join en el xml para la otra rueda que sería esta y la referencia es el 022 entonces copiamos el 022 el index pad claro y lo pegamos acá componen 2 nos fijamos que el componente es bueno este es el componente 4 si no saben acá se pueden fijar index pad 4 bueno es lo mismo que el componente componen 4 entonces este es el componente 4 componen 2 el 2 sería el 4 el segundo componente sería el 2 el 4 el primer componente es el 0 y el segundo componente es el 4 bueno vamos a volver a copiar otra línea la pegamos y tenemos para la la siguiente rueda que sería el componente sería el 5 entonces el componente 1 el componente 1 es el 0 y el segundo componente es el 5 y el index de la referencia para que llegue esa rueda es el el componente 0 es el 0 23 entonces lo copiamos y lo pegamos y road limit bueno en el eje y y 180 bueno yo tengo otras ruedas por ejemplo pero pero si a ustedes quedaría así las ruedas que pusieron serían estas así 4 y entonces van van a girar acuérdense que cada rueda siempre tiene que tener un componente para afuera y cada componente tiene que haber puesto sobre el index del componente que quieren que funcione entonces esta rueda es un componente esta es otro componente esta es otro componente esta es otro componente y la lanza también es otro componente porque tiene movimiento por separado movimiento automático así que bueno guardamos yo no se para que guarde porque la verdad que también para la baima no me interesa esa animación pero bueno y bueno después recuerden los componentes la cantidad de componentes siempre vayan contando el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 eso siempre vayanlo contando por afuera pero después acá en el join no se por qué pero acá cuando aparecen los componentes empieza desde el 1 pero acá en la parte de join los componentes se empiezan desde el 0 no se por qué bueno y después acá dice index bueno como ya les dije le tienen que poner el index de la referencia para que quieran donde vaya girando por ejemplo este es el 0 8 no acá el 0 1 18 ese es el index de la lanza bueno guardamos claro que sí bueno les voy a mostrar el index de la lanza siempre siempre que va enganchado algo por afuera se le coloca un join apretamos con la tecla F para acercar esa es la lanza y la referencia de la lanza no se eso creo que lo había puesto mal porque esta es una copia que dejé afuera dejé mal pero bueno no se es que voy a mostrar la referencia y creo que está igual y acá está esa es la referencia de la lanza un tema que gire más o menos desde ahí vamos a hacer una copia que ya está por decirlo así está descartada de esta baima porque se cuenta modificaciones de la rueda y todas esas cosas que hice y bueno no me sirva no hay que aparte tengo una baima que está en mejor funcionamiento la tengo mucho mejor que esta texturas hago todo esta fue más que nada que una prueba que fue el primer incamio que hice de prueba después ya empecé con el otro más seriamente bueno así que ahí ya tiene explicado todo todas esas cosas una cosa si no se acuerdan de algo les aconsejo que miren el video no lo miren o no se la ve miren o miren no se dos veces tres veces cuatro veces ya bueno ya si tampoco voy a hacer mirar el video un montón de veces y no lo entienden pero ya se miran cuatro veces y ya no lo entienden bueno me preguntan por alguna cosita siempre en el grupo de facebook como dije no me pregunten por privado porque directamente no responde bueno así que ya espero que con esto hayan aprendido algo más ya grabare un próximo video y así que bueno será hasta la próxima un próximo video Gracias por ver el video.